Esta es una contribución post-pago de salario. A partir del decreto del presidente hemos conversado con todos los sindicatos y además de la contribución que van a seguir haciendo los funcionarios, nosotros hemos llegado a un acuerdo de eliminar el presentismo. Y más todavía en cuarentena nadie está presente en los trabajos. Y presentismo va a significar dos mil millones de guaraníes por mes, solo presentismo. Y creo que algunas otras bonificaciones podemos ir eliminando siempre con acuerdo con los representantes de los sectores organizados de las entidades laborales en la medida que podamos contribuir con la emergencia sanitaria en el país.